Cuando yo pienso en tu presión escura En la sonrisa tuya en la sabrezura Besos de amor, besos de amor Besos de amor es una buena Besos de amor, besos de amor Besos de amor es la que quiero a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.